hola amigos y amigas de su canal nicaragüense como están bueno aquí nuevamente haciendo un vídeo para todos ustedes que están suscritos a nuestro canal bueno y espero que les guste que hace mucho tiempo mucha gente muchos suscriptores nos están pidiendo este vídeo bueno y hoy sábado 17 17 de julio ya viene el cumpleaños de mi niña que es la que cumple siete años de edad qué bendición verdad siete años de edad es una bendición ya me está pidiendo la piñata me está pidiendo el vigorón o de la roja la valenciana que es uno de los platillos más famosos en las celebraciones de cumpleaños en nicaragua y claro que si lo vamos a hacer con ayuda de dios bueno amigos hoy 17 sábado 17 de julio saludamos a todas aquellas personas que nos ven desde diferentes partes del mundo agradeciéndole muchísimo a todas aquellas personas que siempre nos están apoyando para poder seguir haciendo estos vídeos algo que es notable que cuando hicimos este viaje yo si lo agarramos todos los mundos todos estos pueblos mazatepe niquinomo todo esto todo este sector estaba lloviendo pero bueno fue una bonita experiencia sinceramente prefiero el agua que el sol así es que lo disfrutamos muchísimo san marco una vez pasé por san marco y ni cuenta me di que era san marco pero bueno hoy sí pude disfrutar san marco hay un lugar que le dicen las cuatro esquinas no sabía que le llamaban las cuatro esquinas pero bueno otro día vamos a grabar ese sector de las cuatro esquinas porque si siempre quedando grabando a veces no ando mucho tiempo pero vamos a buscar cómo sacar más tiempo para hacer más contenido así es que vayan compartiendo este vídeo con todos sus amigos con todos sus familiares saludos a mi amigo mi hermano jesús martínez que siempre nos está apoyando gracias jesús martínez porque te ha nacido en el corazón apoyarnos para seguir haciendo nuevos vídeos te agradezco de corazón de verdad porque esto cuesta también saluda nuestro hermano osvaldo que siempre está viendo nuestros vídeos y que también estimamos y queremos mucho desde nicaragua te agradecemos hermanos porque también ha sido un amigo un consejero así es que muchas gracias desde nicaragua aquí estamos en san marco que un municipio del departamento de carazo en la república de nicaragua eso siempre lo vamos a decir para que la gente sepa y se ubique mejor donde estamos así es que espero que disfruten este vídeo muy sencillo muy humilde pero con mucho cariño para todos ustedes que están fuera de nicaragua que tienen más de 20 30 años de no conocer o tal vez ya no se acuerdan ni de este sector de san marco tendrán 20 años 30 años cuántos años tienen de no visitar san marco haber de en un comentario toda la gente que está fuera de nicaragua y que tiene más de 20 o 30 años de no visitar este hermoso municipio de san marco bueno hablando un poco de san marco porque siempre le vamos a agregar un poquito de contenido a cada vídeo sus calles están preciosas a mí me gusta muchísimo cuando voy recorriendo este lugar ir hablando de las calles que son limpias de que hay restaurante pero hay personas que también que nos han pedido miren qué bonita es casa que nos han pedido un poco de historia de grafía que le agreguemos contenido a estos vídeos bueno y aquí también estamos siempre pendiente de los comentarios que nos hacen nuestros suscriptores bueno y hablando del término municipal geográficamente al norte con el municipio limita con el municipio de la concepción al sur con los municipios de diriamba y jinotepe al este con el municipio de mazatepe y al oeste con el municipio de san rafael del sur san rafael del sur qué bonito es san rafael del sur yo tengo un vídeo que hice ese poco de san rafael del sur no sé si lo vieron grabamos san rafael del sur muy precioso san rafael del sur va progresando rápidamente san rafael del sur y algo que nunca voy a olvidar es ese o esa bonita cascada llamada el salto miren qué bonito está san marco la cabecera municipal está ubicada a 37 kilómetros de managua está ubicada en la meseta de los pueblos en una región de actividad económica de agroportación y goza de una posición geográfica importante que le ha permitido históricamente ofrecer a sus habitantes una mayor cantidad de servicios sociales que otros municipios cercanos también san marco se encuentra ubicado en el corazón de la meseta de carazo en la parte noroccidental de la región sur de nicaragua las variaciones en las alturas del terreno no son muy marcadas y no existen picos de importancia no existen en el municipio lagunas ríos y solamente en la parte noroccidental existen existen algunas quebradas y algunas cañadas pero bueno a mí me encanta muchísimo precioso para ser segunda vez la primera vez pasé muy rápido y pasé de noche por el sector de las conchas creo que me vine pasé san marco y después bajé por el sector de las conchas bueno hablando un poco de esa historia de acá de san marco la mayor la mayoría para la mayor parte de la población del municipio es de origen mestizo o sea una mezcla de indio con español náhuatl o chorotega con rasgos tradicionales según se dice el padre osorio de origen español llegó a la zona y tuvo el presentimiento que habría un terremoto y comenzó a orar diciendo san marco salvado después puso una imagen del santo en la pila de agua de zapasmapa separando así el nuevo pueblo desde la concepción en 1820 se le concedió el título de pueblo posteriormente fue elevado a rango de vía en el año 1905 y al de ciudad el 17 de marzo de 1917 bonito san marco visítenlo cuando puedan con sus familias con sus familiares yo disfruto muchísimo estos vídeos así es que espero ustedes cuando puedan venir a nicaragua muy pronto quizás este año el otro año vengan y conozcan este hermoso lugar san marco tiene una población de 32 mil 989 habitantes vean no son poquitos no son pocos de la población total del 48.8 son mujeres y el 51.2 por ciento son hombres casi el 65.7 por ciento de la población vive en la zona urbana así es que hay bastante hombres y mujeres bastantes habitantes 32 mil 989 saludos a toda esa gente hermosa trabajadora luchadora que siempre está levantándose todas las mañanas para trabajar por su familia por su hogar por su hijo por su esposa por su esposo igualmente porque ahora hay mujeres que trabajan fuertemente trabajan como hombres son mujeres que les rindo el charro como se dice miren qué bonito están los suelos son de muy buena calidad con una capa vegetal un material orgánico de gran fertilidad que consiste en tierra vegetal de franco arenoso a franco arenoso a franco arcilloso concentrándose en las comunidades de pacaya y el dulce nombre pese a la al hay algo que sí les quiero decir que pese al fuerte despale al que fue sometido con el programa de conarca todavía en sus alrededores se aprecian los campamentos de hacienda junta cuyas huellas revelan en determinado momento fueron lugares de emporio de la flor del cafeto si es que tenemos que cuidar dejemos de despalar sembremos más árboles miren qué bonito es un lugar donde hay bastante árboles donde se puede respirar aire fresco hay que conservar el medio ambiente hay que conservar los árboles no despalemos cuidemos nuestros lugares hermosos que el de arriba nos ha regalado para que lo cuidemos hablando un poco de la actividad la actividad económica fundamentalmente es la agropecuaria teniendo mayor importancia dentro de la actividad primaria del sector agrícola existen grandes áreas o plantillos dedicados al cultivo del café granos básicos cítricos y hortalizas entre otros cabe mencionar que existe una pequeña industria artesanal algún tipo de algo de agro industria beneficios de café y alguna fábrica de plástico bueno amigos de su canal nicaragüense yo espero que te ha gustado este vídeo y lo compartas con todos tus amigos y tus familiares nos vemos el próximo vídeo